¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... El príncipe Harry otra vez en televisión. Así es mis estrellas, el príncipe Harry y sus memorias fueron ridiculizados por Stephen Colbert antes de la transmisión de su entrevista en la televisión estadounidense esta noche, con el comediante comparando su vida con la de Harry Potter y bromeando sobre el hecho de que el nuevo libro está disponible como plato conmemorativo real. Hubo ataques de risa cuando el duque de Sussex fue llamado su Royal Harryness, algo así como su Alteza Real y Harry combinados en un juego de palabras. Y también se le vio tomando tragos de tequila en una entrevista con The Late Show en Nueva York, antes de que se retirara del estudio acompañado por guardaespaldas armados. Harry está al final de su bombardeo televisivo transatlántico promocionando sus nuevas memorias tituladas Spare, cuales se publicaron ayer. En una serie de entrevistas en los Estados Unidos y el Reino Unido compartió detalles íntimos de su vida, incluida la pérdida de la virginidad, el uso de drogas y la muerte de 25 talibanes, así como conversaciones privadas con su familia y la brecha cada vez más profunda sobre el Mexit. Pero incluso los medios liberales de Estados Unidos, por lo general solidarios con los Sussex, se están cansando de las quejas del príncipe Harry. El New York Times, que es considerado de izquierda y antibritánico, calificó sus comentarios de repetitivos y aburridos, y sugirió que la marea parece estar cambiando en las actitudes de Estados Unidos hacia los Sussex. Y en un tráiler del programa de esta noche, Stephen Colbert parecía más concentrado en burlarse del Royal y su amarga ruptura con su hermano, y hacer mordaces bromas sobre Gran Bretaña y la realeza, incluyendo a la difunta reina. Después de reproducir un clip en el que Harry describe su dolor por William tratando de evitarlo en la escuela en Eton, el presentador de Late Show dijo entre carcajadas, esto es desgarrador, ser rechazado por su hermano mayor en la escuela a pesar de que ese sombrero mágico los clasificó en la misma casa. ¿Qué piensas? ¿Hufflepuff? ¿Gryffindor? En una referencia a una película de Harry Potter. En otro adelanto, Colbert dijo que el libro Spare está disponible en tapadura, audiolibro y plato conmemorativo. Una broma a expensas de Harry y otros miembros de la realeza cuyas bodas y aniversarios se celebran con vajilla y losa de colección limitada. Y luego, en otra broma a expensas de Harry y a expensas de la familia real, incluida la reina, Colbert dice, traigan sus corgis y tesoros coloniales. El programa de Late Show se está volviendo imperial. Después de una serie de serias entrevistas de televisión que algunos críticos afirmaron que no cuestionaron adecuadamente las contradicciones de su libro, el príncipe eligió aparecer en The Late Show y parecer que se convertirá en una figura divertida. El libro de Harry también contiene anécdotas que también parecen burlarse de su propia familia, como colgar una abaratija parecida a la reina en un árbol de Navidad. El libro Spare revela que Meghan le dio a Harry un adorno de la reina que había comprado en una tienda local en California. Harry escribe en su libro que era la cara de la abuela en forma de letra T y lo colgó directamente en el gran árbol de Navidad en su casa de California. El pequeño Archie estaba corriendo y golpeó la base del árbol, lo que provocó que el adorno se cayera y se rompiera en pedazos. Harry admitió que buscó la ayuda de un medium que dijo que podía probar que estaba hablando con su difunta madre desde más allá de la tumba porque Diana se estaba riendo de Archie rompiendo el adorno. Y en el documental de Netflix de la pareja publicado el mes pasado, Meghan, riendo entre dientes, pareció burlarse de sus propios esfuerzos por seguir el protocolo real mientras relataba el momento surrealista en el que conoció a la reina por primera vez, realizando una reverencia profundamente exagerada frente a su marido, el príncipe Harry, quien lucía incómodo. Harry fue visto bebiendo tragos de tequila en la entrevista con Stephen Colbert en el programa The Late Show ayer antes de su transmisión en los Estados Unidos esta noche. Los fanáticos que asistieron a la grabación en el teatro Ed Sullivan en la ciudad de Nueva York le dijeron al diario inglés Daily Mail que el duque de Sussex respondió a una serie de preguntas del presentador nocturno en su segmento Colbert Questionnaire. El cuestionario ideado por el comediante liberal y presentador de televisión consta de 15 preguntas que, según él, cubren todo el espectro de la experiencia humana. Entre las preguntas que les hacen a sus invitados están cuál es su sándwich favorito, qué aplicación usan más en su teléfono e incluso en qué número está pensando Colbert en ese momento. No se sabe qué respondió Harry, pero la gente en los estudios logró filmar un vistazo del segmento en el que Harry estaba hablando, mientras ambos hombres tenían dos vasos de tequila de los cuales luego bebieron. Harry fue acompañado a la grabación de este programa por un guardia de seguridad que llevaba una caja de la marca Glock, la cual es utilizada para llevar su arma y municiones. El príncipe se ha preocupado cada vez más por su seguridad desde que se mudó a los Estados Unidos. El día lunes, vestido con un traje gris y una camisa submarino, Harry salió de su camioneta rumbo a los estudios para encontrarse con Colbert, quien confirmó en Twitter que la entrevista se transmitirá el martes por la noche. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.